El 2016 fue un año histórico para el turismo en Yucatán, con la llegada de 1.262.775 visitantes nacionales y extranjeros, que generaron una derrama económica superior a los 8.500 millones de pesos, informó el secretario de Fomento Turístico del Estado, Saúl Ancona Salazar. Los temas de la recesión económica en Europa, en el mundo, cayó hasta el 1.089.000. Hoy, en el 2016, nosotros rebasamos las cifras del 2008 desde el año 2013, y en el 2016 cerramos con una total de afluencia de 1.456.000 turistas, del cual el 76% es nacional, el 24% es internacional. Hemos establecido esa estrategia. Tenemos que ir manteniendo también el turismo internacional. Indicó que, de acuerdo al comparativo de ocupación hotelera entre 42 ciudades del país, Yucatán ocupó en el 2016 el cuarto lugar de turistas con per nota, y en el primer bimestre de 2017 se reportó la llegada de 267.459 turistas con per nota. En su turno, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Héctor Navarrete Medina, indicó que la ocupación hotelera en el estado en el primer trimestre pasó de un 41.76 registrados en 2013 contra un 61.69% en el mismo periodo de este año, lo que refleja un incremento de 19.93 puntos porcentuales. De 19.9%, que eso refleja un mundo de cuartos noche vendidos en el primer trimestre. Como podremos ver ahí en enero y en febrero, que son meses que en años anteriores hemos tenido muy baja ocupación hotelera, bueno, baja ocupación hotelera, un 42%, un 41%. Hoy en día son meses que ya tienen una alta ocupación hotelera, ya son de temporada alta enero y febrero, cuando antes no lo era. Tenemos un 57.3% en enero y un 64.3% en febrero. En cuanto al movimiento de pasajeros de llegadas y salidas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida se incrementó en un 89% entre el 2006 y el 2016, lo que implica un aumento de 913.771 pasajeros en los últimos 10 años, manifestó el director regional de Azur Héctor Navarrete Muñoz.